Guía, Magazine TV Tu guía presenta los grandes acontecimientos y en esta oportunidad una gran noticia que nos da Cervecería Boliviana Nacional. ¿Con quién tenemos el placer? Mi nombre es Lilian Choque, soy gerente de responsabilidad social de CBN. Nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente, tenemos nuestros objetivos de sostenibilidad en la compañía y lo que estamos haciendo hoy día es lanzar esta convocatoria para buscar a emprendedores, visionarios, totalmente disruptivos, que nos puedan mostrar una solución desde otra perspectiva y poder incorporar esta solución en el día a día, en toda nuestra cadena de valor de la compañía, en cuatro áreas, cuatro pilares, agricultura inteligente, consumo inteligente de vidas en nuestro ecosistema y podamos a través de estas soluciones, en estos desafíos, tener un aliado que esté con nosotros, acompañándolo en un proyecto piloto y seguramente que sea nuestro aliado para largo plazo en la implementación del proyecto total. ¿Para participar de este gran proyecto qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente tienen que entrar a la página que está definida, donde van a poder poner toda la información de la empresa, constitución y de todo el proceso que está a cargo de Social Lab y Futura Lab. Estas dos instituciones que son expertas en el tema van a poder evaluar la propuesta, van a poder evaluar en qué etapa se encuentra el emprendimiento y para nosotros poder ayudarlos. Vamos a llegar a una selección de 10 emprendimientos, 5 finalistas y obviamente una persona que va a implementar su piloto en la compañía. Vienen las fiestas de fin de año y la responsabilidad social de cada uno es tan importante. Demos un mensaje para todos. Exactamente. Ahora estamos, creo que cerrando el año con buenas noticias y queremos empezar un 2020 con ideas nuevas para que podamos implementarlas a lo largo del 2022. Queremos invitar a todos a que trabajemos en forma conjunta y sean parte de la compañía.